El Gobierno de Castilla-La Mancha, el PSOE y Ciudadanos han llegado a un acuerdo para aprobar los presupuestos generales para 2021. En ellos están incluidos 1.800 millones de euros para cumplir el Pacto Económico y Social firmado con empresarios, sindicatos y otras organizaciones y administraciones. Unos presupuestos que congelan impuestos, aceleran todas las obras de hospitales públicos en curso, amplían y consolidan las plantillas de profesionales sanitarios y educativos. Crean nuevas ayudas de inicio de la actividad para autónomos y empresas afectadas por la COVID-19, así como para el tercer sector. Refuerzan los planes de empleo locales y los planes para jóvenes y parados de larga duración. Mantienen las ayudas sociales y de emergencia, mientras que se despliega el ingreso mínimo vital. Un presupuesto social, el más ambicioso de la historia de Castilla-La Mancha para cumplir la recuperación de nuestra tierra. Castilla-La Mancha, con cabeza y corazón.